Y bueno pues sean bienvenidos a otro video de Super Recans Por si no lo sabías, este es mi único canal y página de Facebook originales Te invito a que te suscribas o que les eches un vistazo En Free Fire existen bugs muy extraños Bugs que hacen que tu juego se vea, bueno, literalmente como un juego totalmente diferente Ehm, ¿esto es Free Fire? Ya, pa, vámonos, 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 déficit, vámonos Por eso me dieron ganas de hacer este top Recopilando los mejores bugs más extraños que encontré dentro del juego Y que seguramente les van a parecer muy extraños Y seguro alguno de ellos ya lo habrán experimentado ustedes mismos Así que bueno, ponte cómodo porque hoy hablaremos de los 5 bugs más raros de Free Fire ¿No te ha pasado que estás jugando una partida de Free Fire Y de pronto te llega esa sensación de que no hay jugadores? O incluso no hay loot ¿Y sigues sin encontrar a alguien o algo después de caminar o correr durante mucho tiempo? Pues, ¿qué si te digo que esto en realidad te podría pasar? Y es que en Free Fire existe un bug que, bueno, lo que hace es literalmente desaparecer a todos los jugadores Dejándote completamente solo en el lobby del juego Y no solo eso, sino que también dentro de la partida Tan solo podrás encontrar a un personaje bugueado con tu skin por ahí O algo así como un clon dentro de la partida pero nada más Cero jugadores y cero loot ¿Qué haría si te pasara algo así? O mejor dicho, ¿te ha llegado a pasar? Sin duda debe ser algo que te vuele un poco la cabeza Me encantaría saberlo Y bien, en este puesto tenemos algo más bien aterrador Ya que, bueno, es demasiado extraño Y es que este bug es aquel que literalmente te hace volar Como un nave, un avión o un helicóptero Pero de una forma muchísimo más incómoda Y como no, también algo deforme Pero no solo eso, sino que, además de los jugadores voladores También existe este bug pero en armas Armas que al parecer cobran vida propia Y tal vez se rebelan contra los jugadores Dejando de tomar órdenes para ellos y armando una revolución O algo así Porque como puedes ver, estas armas se quedan volando en el aire como si nada Y de allí no se irán, ¿eh? Al menos hasta que la partida termine Un bug sin duda muy extraño Ah, y por cierto No olvides suscribirte al canal porque cada semana seguiré trayendo videos como este Con información y curiosidades que sé que te van a encantar Y no olvides dejar tu like porque si lo haces Llegarás heroico en todas las próximas temporadas ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Muchas gracias! Este bug del que hablaremos será uno que... Bueno, hace ver a tu juego un poco diferente Un bug gráfico que cambia al juego o incluso se podría decir que lo mejora Con unos colores bastante distintos y más llamativos a los que seguramente estés acostumbrado a ver Porque bueno, hace parecer a tu juego literalmente como una discoteca Así es Mira esos colores Se ve bastante cool, ¿verdad? Yo creo que con estos colores tan incandescentes Bueno, estamos listos para armar una fiesta dentro del juego Así que traigan a Loki y traigan esas mezcladoras porque se va a armar algo muy bueno Y vengan todos que están invitados Y bueno, este bug además de ser bastante extraño también es muy divertido Y es que no sé si ya te habías enterado de que en Free Fire puedes jugar al fútbol Y no me refiero a aquel lobby antiguo de Free Fire en donde podías anotar goles Sino que puedes jugar al fútbol dentro de las partidas Lo único que tendrás que hacer será dirigirte a un drop que vaya cayendo Invitar a unos amigos contigo y bueno, dominar ese balón O mejor dicho, esa caja No, 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 no Solo quiero ser mi da paz Ahí está, ahí está Y después deben de hacer esto Ahí está, ahí va, está jugando el fútbol con el drop Pero bueno, sin duda un bug bastante divertido Y del que no sabía la existencia hasta que comencé a escribir este top Tú ya lo conocías, házmelo saber Este bug del que hablaré es uno que ya toqué en un video anterior Pero es que cuando lo hice, muchísima gente me comenzó a mandar capturas Diciéndome que les habían pasado cosas parecidas Y que incluso, en algunos casos, resultaban muy perturbadoras El bug de las skins deformes es uno muy común en Free Fire Es un bug que puede convertir a tu personaje en prácticamente una completa sombra Invisible O hasta deformarla tanto como para hacerla parecer un demonio O un personaje sacado literalmente de una película de terror Aquí te habré dejado una recopilación de las que a mi parecer Fueron las más extrañas o perturbadoras de todas Este bug seguro te parecerá muy familiar No solo porque es bastante común Y porque seguramente ya te ha pasado varias veces Y desafortunadamente has terminado bastante frustrado E incluso hasta perturbado Y es que este bug lo puedes realizar de forma artificial si tú quieres Aunque pues, no creo que te parezca una buena estrategia Que andando en tu coche tranquilamente De pronto te trague a la tierra y te vayas completamente al infierno O lo que sea que haya bajo tierra Un bug que ya me ha pasado a mi incluso mientras estuve grabando Pero bueno, así es la vida de triste El último bug es uno que seguramente ya ha dejado traumatizado a varios jugadores en la comunidad Y que seguro ya ha causado alguna que otra pesadilla a alguno de ellos también Y es que este bug es, sin duda, uno de los más difíciles de lidiar Y también uno de esos bugs a los que no le puedo desear ni a mi peor enemigo Por la impotencia, rabia y furia que te puede causar que te suceda Pero si ya vimos el bug del carro que se traga a la tierra Y el de la partida vacía ¿Qué podría faltar? Bueno, este bug lo que hace es que mientras estés en tu partida Normalmente matando a tus enemigos Ya con muchas kills, un gran loot, etc Pues ya te digo que así seas el mejor jugador del mundo Tal vez incluso el mejor de tu región El bug del jugador fantasma te va a perjudicar Porque al final de la partida El juego va a generar a un jugador inexistente Así es Un jugador bugueado que seguramente ya murió hace mucho tiempo Pero que el juego no lo registró Y que a pesar de que hagas todo lo posible para mantenerte con vida Te será imposible ganar la partida Porque, bueno, este jugador fantasma es simplemente inmortal Cuando este bug te pasa ya no hay vuelta atrás Ni oportunidades de salir vivo Simplemente se acabó Si te gustó el video te invito a ver alguno de los que estarás viendo en pantalla Como 5 formas de ser baneado O los 5 bugs más baneables de Free Fire Que sé que te van a encantar Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita Para no perderte ningún próximo video Muchas gracias por llegar hasta el final Y con ustedes se despide su servidor Super Reckens Adiós Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!